Si apruebo o sin plaza, ¿podré trabajar como interino? Sí, hay oposiciones en las que existen bolsas de trabajo para que quienes, por ejemplo, hayan aprobado algunos de los exámenes puedan entrar en ellas y poder trabajar así como interinos. Esto también puede ocurrir cuando hablamos de sistemas selectivos de concurso-posición. Se puede dar el caso de aspirantes que superan todos los exámenes, pero no sacan plaza porque no tienen la puntuación necesaria para la fase de concurso en que se valora, entre otros, la titulación o la experiencia. Piensa que, precisamente, esa experiencia como interino te podrá servir para posteriores procesos de concurso-posición, en los que, si te preparas bien y apruebas los exámenes, te valorarán que hayas trabajado como interino. Piensa que, precisamente, ese tipo de concurso-posición, en los que, si te preparas bien y apruebas los exámenes, te valorarán que hayas trabajado como interino.